La nueva línea ferroviaria entre Zaragoza y Teruel avanza. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado esta tarde que en breve saldrá información pública al estudio. El objetivo es convertir este corredor cantábrico-mediterráneo en una línea de altas prestaciones y gran velocidad, tanto para el transporte de viajeros como para el de mercancías. Neusen Juanes, ¿qué supone este nuevo paso? Este avance confirma para el ministro el compromiso del gobierno con el corredor cantábrico-mediterráneo. El estudio informativo ya se publicó en 2011, pero entonces no se dieron los siguientes pasos. Ahora se ha anunciado su publicación en breve en el Boletín Oficial del Estado. El estudio informativo aportará varias alternativas de trazado y también una valoración de su impacto económico. Ábalos ha hecho este anuncio en el puerto de Sagunto, en Valencia, donde ha subrayado las inversiones realizadas dentro del plan director que concluirá en 2023 y que mejora la línea férrea entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Convertir 177 kilómetros de vía única de ancho ibérico no electrificada en una conexión ferroviaria de altas prestaciones, lo que es lo mismo que la línea de tren Zaragoza-Teruel pase a ser de alta velocidad y tráfico mixto, una reivindicación largamente demandada y que con la aprobación del estudio informativo se da un paso más. Que someteremos a información pública en los próximos días. Un estudio informativo que será el pilar de desarrollo de una conexión ferroviaria de altas prestaciones, compatible con velocidad de circulación de hasta 250 kilómetros hora y apta para tráfico tanto de mercancías como de viajeros. La propuesta contempla la duplicación de la plataforma existente y solo nuevos tramos entre Caminreal, Fuentes Claras y Ferreruela de Huerva y entre Villarreal de Huerva y Cadiñena. Lo ha anunciado el ministro en unas obras de conexión del puerto de Sagunto con el corredor cantabrico-mediterráneo. Allí también ha destacado las inversiones realizadas en la vía de tren actual. Un conjunto de acciones encaminadas a captar una mayor demanda de transporte de mercancías en las que hemos licitado desde agosto de 2018 casi 135 millones de euros. Para el Gobierno de Aragón este anuncio es una gran noticia mientras se sigue trabajando en las deficiencias de una línea que servirá para garantizar el futuro logístico de Aragón. ¡Gracias!